Quilombo Quilombo es un grupo que se fundamentó aquí en la institución, en la Universidad de Medellín. En el caso específico de Quilombo, yo no estoy de acuerdo con el accionar de ese grupo ni de ese tipo de grupos que pretenden asegurar unos derechos y preservar la dignidad de esas personas en determinados espacios sociales. Estaban personas afrodescendientes, las cuales vinculaban a los afrodescendientes que llegaran acá a la institución para que manifestaran sus inconformismos, para que se socializaran con las otras personas. Por eso lo llamábamos un conglomerado social. Es el grupo de afrocolombianos, sí, de afros de la universidad. ¿Usted sabe qué es Quilombo? Sí. ¿Qué es? Es un grupo como antirracismo. Pues no, una asociación que hay de gente afro aquí en la universidad. ¿Y sabe qué hacen? Supongo que... no sé. Se reúnen para hablar de su cultura, de sus costumbres, creo. ¿Usted sabe qué es Quilombo? No, no sé qué es Quilombo. Yo me he sentido bien, pero si me pides una opinión acerca de la inclusión, te diría que el racismo silencioso todavía existe. Todavía existe mucha discriminación, todavía existe mucho racismo. Tanto racismo existe que ya llamamos a los negros, a las personas de raza negra afrodescendientes. Yo personalmente los he vivido, como por decirlo así. Uno va caminando, por ahí va, allá viene el negro. Por ahí ya hay una condición discriminatoria de que no son ciudadanos del mundo, de que no son seres humanos, sino que son unos seres humanos que no son como nosotros o son como los otros. Y alguna vez tuve un estudiante que pertenecía al grupo Quilombo y cuando lo interrogué acerca de que si él consideraba que en la universidad había discriminación, él respondió de una manera muy sincera y bastante convincente que no era tanto por la discriminación racial. Porque yo no sé si podría yo crear el movimiento de los afromestizos negros o los afroétnicos, indios, guambianos, no sé, esas cosas, realmente son para mí demasiado alienantes, ¿cierto? Alienan mi relación con el mundo. Entonces, en la medida en que yo me siento un ciudadano del mundo, puedo intervenir como ciudadano del mundo. Obviamente que existe exclusión y que todavía existen tendencias muy marcadas a la discriminación. Que lo que él tenía como explicación para la existencia de Quilombo era que las personas, los afrodescendientes, llegaban a la Universidad de Medellín con la prevención de que posiblemente aquí hubiera cierta resistencia frente a ellos. Bueno, Quilombo principalmente está buscando la integración social. Y una de las personas que creo que fue la fundadora del grupo y que fue la que lo promovió al interior de la universidad era una persona que yo siempre he considerado de manera muy respetuosa porque es una gran persona y una gran profesional que ella era la que tenía los prejuicios. Porque no sabemos vivir como seres humanos en el mundo, porque no sabemos interlocutar entre nosotros, porque no tenemos los medios necesarios en nuestra formación que lleven a destruir esas oclusiones, esas exclusiones, etc. Pero hay otras personas que no la ven así. Por ejemplo, algunos paisas, algunos blancos, los miran diferente, como si fuéramos diferentes. Y la verdad no debería ser así porque todos somos una sola raza y la raza es el ser humano. La verdad no debería ser así porque no debería ser así vivir como una decisión. La verdad no debería ser así porque no debería ser así porque no debería ser así. ¡Gracias!